La muy comentada entrevista del tricampeón mundial Nelson Piqué a un medio brasileño tiene otros extractos rebombantes. En la misma charla en que se refiere a Lewis Hamilton como negrito para hablar de la disputa del título mundial del año pasado, Piqué también habla de la temporada 82 y en ese momento además de racista el ex piloto es homófobo. Piqué llama a su rival de la época de 82 Keke Rosberg de un mierda y dijo que el hijo de Keke, Nico Rosberg, solo logró ser campeón en 2016 porque su rival Lewis Hamilton a quien vuelve a llamar negrito estaría dando más el culo en aquel momento. Estas son palabras de Nelson Piqué, mirar el extracto a la continuación. Entonces en 82 el Rosberg fue campeón, ¿no? ¿Cómo es que se vio el Rosberg como piloto, como adversario? O Keke? Era una bosta. No valor ningún. Entendi. Yo estoy queriendo rir. Es que es como el hijo de él, que es un campeonato. O neguín que ya está dando más culo en aquella época y está medio ruim. Deja tu like en este video, suscríbe-te en nuestro canal, el canal de grande premio en español y deja en los comentarios tu opinión sobre esta grave declaración de Nelson Piqué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!